No sabía que tenías malas intenciones, eh No sabía cuál era tu propósito Solo me cautivo mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mí Me gustó pasar buenos momentos contigo Después que le pagué yo un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba agado Su belleza me hipnotizó Contrae en todo lo que me pidió Así me envolvió con su labia, muy sabia Después que tu dinero me gastó Desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca, es una sata Si te coge te deja sin dar Creyendo que eres una gata con vos En mí no siento una sorrezca La que ataca, es una sata Si te coge te deja sin dar Una zorra de la alta sociedad Adicta del caos Lo de ella es el billete Donde quiera que se mete Siempre un crimen comete Todavía no ha aparecido ningún hombre que la quete Si te enamoras de ella Que coge como su juguete Que usa, después te mete mil excusas Consigue lo que quiere con el escote en su blusa Su cara, su cuerpo, perfecta química Todavía no estoy en el teatro, perfecta límica Te dice mil historias, ninguna deriva Vierte la memoria, cínica Yo no soy de saco, tanta malicia, tanta codicia Siempre tiene en la mente puente pelinero Para ella es lo primero Que en su cuenta de banco alguien puede ser Todo es un juego placentero Donde siempre gana ella y el que pierde es uno Arruina y desaparece como el humo Alguien de cosas que ataca Es una sapa Si te coge te deja sin nada Creyendo que es una gata con vos En mi no siento una sola Es una sapa Si te coge te deja sin nada